Uri Carmona Islas, secretario general de la CROC en Solidaridad, dio a conocer que el año anterior todas las empresas cumplieron con el pago de las utilidades de sus trabajadores. En lo que corresponde al periodo de este año, el líder sindical informó que ha habido retraso de algunas empresas, las cuales solo pudo indicar son pocas y a las que se les está dando un periodo de gracia para que cumplan con esta obligación, mismo que dijo no podrá exceder de la presente semana. En comparación de las utilidades del año anterior, Carmona Islas indicó que este periodo el monto fue superior. Sí hay un rezago y vamos a dar una tolerancia de unos días, porque lo que legalmente se estipula es que antes del 31 de mayo se tienen que pagar las utilidades. Está por vencerse ya esta fecha o esta tolerancia. Y bueno, pues vamos a ver, son muy poquitas realmente las que faltan, en el transcurso de esta semana se tiene que aterrizar lo de los pagos. Finalmente aseguró que la CROC trabaja en verificar que las carátulas fiscales cumplan con el monto que debe ser y en caso de las que se reflejan en ceros, platicar con las empresas para lograr se haga una bonificación por concepto de utilidades.